... No, no, pero además, en el caso de la invitación que nos hizo el senador Traferri, quiero ratificar lo que dijimos nosotros ahí afuera porque quiero que usted también lo escuche, porque es un compromiso que resulta más asumido. Nosotros creemos que a partir de la importante cantidad de firmas que ha anunciado el proyecto del senador va a tener un tratamiento bastante definitivo en el senador y nosotros asumimos el compromiso tanto con la diputada Ebera como en mi caso e impulsarlo también a la Cámara de Diputados. Pero además, yo porque lo he conversado con el senador, la idea es que hay que hacer una ley porque la ley le va a dar sustentabilidad en el tiempo. O sea, más allá de la voluntad que a lo mejor pueda tener el gobierno de la provincia, o cumplir o lo que fuera, a eso nos parece que una ley trasciende el marco de una administración, tiene la fuerza de lo que significa la obligatoriedad del cumplimiento y seguramente no puede ser a nosotros. Nosotros tenemos otra cosa, otra actividad, pero sí lo que queremos es que efectivamente, por un proyecto de ley, y creo que la idea que ha planteado el senador es muy buena porque no le toca los recursos a la provincia, sino que toma fondos extra presupuestarios, o sea que vienen de afuera, de nación la provincia, un pequeñísimo concepto, porque la verdad es que es un pequeñísimo concepto, que no va a poner en riesgo la finanza de la provincia, seguramente, y puede ser de muchísima utilidad para el sostenimiento mensual que se necesita en riesgo. Sí, porque en realidad estaba viendo la historia de las veces que se presentó, ahí en el 2005 ya se presentó una situación parecida, y se vuelve hacia ahí, que era cargado acá, también presenta la falta de fondos que había, y se responde momentáneamente, o sea, se hace la respuesta, de la nación y de la intendencia, se hace una respuesta, y que hubo en el 2005-2004, 2004, hubo momentáneamente la situación. Pasa eso, y de nuevo, otra vez, o sea, se necesita... ¿Y qué presupuesto estamos hablando de que es necesario para poder...? Mira, en este momento, o sea, nosotros mensualmente, como yo ya lo dije por todos los medios, o sea, se necesita 80.000 pesos, o sea, para sostener lo que es lo básico de la mantención, que son los empleados de mantenimiento, los que están en la gestión, y ya está, la limpieza habitual, o sea, mínima, pero mínima, hemos reducido el máximo de trabajo. Son 80.000 que se necesita de base de policía para mantener el convento mensual. La problemática del convento de San Francisco en Santa Fe es distinta, porque ahí se necesitan más de un millón y medio de pesos para la reparación de los techos, que se están cayendo y que eso no ha tenido el mantenimiento adecuado, y la problemática es nada. Por eso nosotros dividimos en dos. Un tema es el mantenimiento y el funcionamiento y la apertura de los museos de los conventos, tanto San Francisco como San Carlos. Y otra tarea, que es la que viene después, que tengamos esta, es entre todos también, trabajar en función de la Nación, al ser monumentos históricos, los tenemos con conventos nacionales, les vendí de fondos a través de la infraestructura, como en el caso de San Francisco, algo ha llegado a ver feliz, también para San Francisco. Por eso dividimos en dos partes el proyecto de San Francisco. Exacto. Ahí San Francisco sería una unidad y... ¿Vamos a ir a un municipio que está en Borja? Sí, sí, sí. ¿En el 2014? Más de 2014. Más de 2014. Sí, sí, ningún problema. Y haríamos lo mismo que acá con el fray que está en... Exacto. Juan Mutarazzi. Juan Mutarazzi, sí. O Jorge, Jorge Tipech también. Sí, yo le compano ya. Sí, sí, están preocupados también. O sea, acá por ejemplo, a nivel de Nación, sí llegó dinero. Llegó dos millones y medio de pesos para restauración parte de los de ellos. Eso sí llegó de ocasión. Ahora se está gestionando todo tanto. O sea, pero hoy no... Que allá... Bueno, ese es el problema. O sea, que allá no hay gente que gestione eso. O sea, hay un fray... ¿Vamos a hacer todo? Claro, hay un fray de... ¡Ah, sí, sí! Allá hay un fray de casi 75 años que está al frente del museo tomando un trabajo de gestión así. Claro. Bueno, por ahí tenemos que tratar de ver si nosotros podemos compartirlo con los gestores, a lo mejor un poco más de suerte y ver si somos capaces de plantear el tema del aislamiento, que no hay algo emocional. Por eso el proyecto de ley habla de los dos momentos, de San Francisco, de Santa Fe y de Santa Fe.